Pero nos paramos allá. ¿Desde qué universidades que son? Autónoma. De la Autónoma de Comunicación. ¿Qué semestre? Quinto. Quinto semestre. Hola, ¿qué más? Cuadito. Ya, mono, tómenle la fotografía desde la bola. Desde la bola. Estamos en el momento correcto con los estudiantes de la Autónoma de Comunicación aquí en el Museo Popular. Están entrando en el Instituto de Los Diablos. Bueno, ¿cómo les ha pasado en Siloé? Bien. ¿Van a regresar? Sí. ¿Cuándo? A los diablitos. ¿Qué ingresos es? ¿Van a regresar? ¡Oh! ¡Yo quedé hablando! ¡Ven a ver!